Hoy quiero hacer más las palabras del Salmo 136. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Y recordar a Cervantes a través del Quijote que nos dirá que es de bien nacidos el ser agradecidos. El agradecimiento es una nota distintiva de la espiritualidad cristiana. Por ello, el culmen y la fuente de la vida del creyente en Cristo es una acción de gracias. Gracias, la Eucaristía. En primer lugar, debo ser agradecido con la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues en su infinito amor y misericordia, un 26 de julio me llamaron a la vida, un 20 de junio me llamaron a la vida, me injertaron en el cuerpo de Cristo por el bautismo un 26 de julio y me invitaron a seguir el proyecto de entregar la vida por el reino a través del Sacramento del Orden, que un 31 de agosto de 1997 recibí en el grado de diácono, un 25 de abril de 1998 en el grado de presbítero, y hoy, a pesar de ser una vasija de barro, se me confía el grado del Episcopado. Gracias, Trinidad Santa, por llamarme y confiarme esta responsabilidad. Llévame siempre de tu mano para responder con generosidad. Gracias a mi familia, a mi madre, que no solo colaboró con Dios para traerme a la vida, sino que me ha acompañado a lo largo de todos estos años y con sus enseñanzas ha forjado muchos valores humanos y cristianos que me hacen hoy la persona que soy. Pero Dios, que nunca se deja vencer en generosidad, me ha dado una familia con la cual no comparto la sangre, pero sí el afecto consolidado en los años de relación. Una familia que hoy me acompaña aquí, donde se hacen presente los de Caucagua, el Instituto Secular Hijas de la Natividad de María y la familia que en estos años, en los Altos Mirandinos, me ha acompañado. Como dice uno de ellos, somos hermanos de la vida. Por eso tengo muchos hermanos, tíos, sobrinos y sobrinos nietos que me ha regalado el Señor. Agradezco al Santo Padre Francisco, representado aquí hoy por Monseñor Alberto Ortega Martín, nuestro nuevo nuncio en Venezuela. Santo Padre, usted ha sido el instrumento del Señor para esta llamada al Episcopado. Como los primeros apóstoles, dejaré mi barca y redes para continuar siguiéndolo. Gracias al Colegio Episcopal que hoy me recibe y al cual soy injertado por la ordenación episcopal. Este Colegio Episcopal, que es universal, tiene una expresión muy concreta y cercana en Venezuela, con sus obispos diseminados por toda la geografía nacional. Pero como porción del Colegio Episcopal Universal, actúan en comunión afectiva y efectiva por la construcción del reino en cada iglesia local. Les reitero mi gratitud, pues a lo largo de los 12 años que presté mi servicio en la Conferencia Episcopal Venezolana, sentí de ustedes mucha cercanía y confianza. Y en estos meses, después del anuncio de mi elección como Obispo de Puerto Cabello, he experimentado la comunión afectiva y efectiva del Colegio Episcopal que peregrina en Venezuela. Pero no quiero dejar pasar por alto un agradecimiento particular. A Monseñor Freddy Jesús fue Mayor Suárez, Obispo de los Teques. Él me recibió en el Seminario Santa Rosa de Lima, de Caracas, un 24 de septiembre de 1990, a las 4 de la tarde. Y guió mi formación prefiteral hasta el 12 de marzo de 1994, cuando fue elegido Obispo de Cabimas. Y luego, a lo largo de 19 años, fue mi Obispo a Carlos Teques, desde el 2005, donde no solo fui su colaborador, sino que aprendí mucho de sus enseñanzas. Gracias a Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal, quien me ordenara diácono y presbítero, y hoy es uno de los consagrantes principales en esta celebración. Su cercanía, amistad y enseñanzas también han trazado el rumbo de mi vida ministerial. Y gracias también a Monseñor Jesús González de Zárate Salas, Arzobispo Electo de Valencia y Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Le conocí como formador en el Seminario de San José de Latillo y luego como mi profesor de Eucaristía por la década de los 90. Trabajé con él siendo secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana como director del Departamento de Liturgia y a lo largo de estos años hemos trabajado de la mano desde mi elección como secretario general. En verdad, no solo agradezco la confianza, sino la comunión en el servicio y todo lo que él me ha enseñado. Igualmente, agradecer a Monseñor Saúl Figueroa Albornoz, obispo emérito de Puerto Cabello y quien sigue administrando la diócesis del litoral carabobeño hasta el 3 de agosto y seguirá sirviendo por otro tiempo corto como administrador apostólico en Valencia. Usted fue mi formador en el Seminario, trabajamos juntos cuando usted era el responsable académico del UCI y me tocó ser su asistente por un semestre. Como lo conversábamos en semanas pasadas, lo que son los caminos del Señor. Como lo que aquel muchacho de 22 años que era su asistente recibirá de sus manos el testigo para proseguir el pastoreo de Puerto Cabello. Los caminos del Señor son insondables. Agradezco a las comunidades e instituciones en las cuales he servido y donde he aprendido tanto estos años. A la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Cuba en donde me inicié al Seminario Jesús Buen Pastor de los Teques que ya no funciona pero donde serví por más de un año. A la parroquia La Natividad del Señor en la Rosaleda Sur que me tocó fundar y en la que estuve por más de 24 años y medio. Al Santuario de Fátima el cual iniciamos el 3 de julio de 2008 y en donde hoy celebramos esta ordenación. A la Curia Diosesana de los Teques en donde me tocó servir como Canciller y Moderador de Curia junto a otros servicios en estos años como fue la Pastoral Vocacional, la Pastoral Litúrgica y en la Secretaría del Primer Sínodo Diosesano. También servir en el Consejo Presbiteral y de Consultores. Agradezco al Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano donde colaboré con el Departamento de Liturgia pero a la vez tuve muchos aprendizajes de estos compañeros de camino en estos años. También quiero agradecer las oportunidades que Dios me brindó en poder servir en la educación como profesor en el Colegio Tomadezú Quintero, en el Seminario de la Guaira y en las Escuelas de Teología y Diáconos de los Teques y Caracas. Gracias, Señor, por permitirme también el poder acompañar a los bomberos, a los militares y de manera especial a los presos de la cárcel militar de Ramo Verde. Gracias por permitirme caminar junto con los jóvenes del Movimiento de Encuentros de Promoción Juvenil con los cursillistas y los franciscanos de María. Unos buenos hermanos y hermanas han sido los miembros de la vida consagrada. Siempre hemos tenido buenas relaciones fraternas y hemos compartido experiencias pastorales y espirituales. Les agradezco tanto por su testimonio de vida. En verdad, su radicalidad en el seguimiento a Jesús nos muestra el reino de los cielos aquí y ahora. Gracias a todos los presbíteros y diáconos, los de mi dioses y de origen, los teques y de otras partes. La amistad, la fraternidad y el trabajo pastoral no han sido solo algo en común, sino que nos han brindado aprender a caminar juntos y aprender los unos de los otros. Un agradecimiento especial a las autoridades presentes, nacionales, de la Embajada de Portugal, a los alcaldes de los Altos Mirandinos y a las demás autoridades civiles. Gracias a la Asociación Amigos de Nuestra Señora de Fátima en los Altos Mirandinos. Hermanos y hermanas del Camino y Servicio, ustedes siguen adelante con esta responsabilidad de cuidar esta Casa de la Virgen que es casa de todos. Y mil gracias a los que han hecho posible esta celebración, a los que han decorado el santuario, aportando flores y trabajo de ornamentación. A todos los colaboradores desde el protocolo, servicio de sacristía, coro, servidores del altar, los que han preparado el compartir, en verdad mil gracias a cada uno. Cede su amor al servicio y su desinterés por el protagonismo. Siempre viviendo en clave del Evangelio. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Dios les bendiga infinitamente. También un agradecimiento a los medios de comunicación que en las distintas plataformas nos han acompañado en esta celebración. Casi por último, quiero recordarme en primer lugar a mí las palabras de San Agustín en su sermón 340. Desde que se me impuso sobre mis hombros esta carga, el Episcopado, de tanta responsabilidad, me preocupa la cuestión del honor que ella implica. Lo más temible en este cargo es el peligro de complacernos más que en su aspecto honorífico que en la utilidad que reporta a la salvación. Más, si por un lado me aterroriza lo que soy para ustedes, por otro, me consuela lo que soy con ustedes. Soy obispo para ustedes, soy cristiano con ustedes. La condición de obispo connota una obligación, la de cristiano un don, la primera comporta un peligro, la segunda una salvación. Es lo que le pido al Señor grabar en la mente y en el corazón, lo que antes he citado de San Agustín. Ser obispo es una responsabilidad que he aceptado libremente, pues tuve y sigo teniendo la certeza moral de que ha sido Cristo quien me ha llamado. Pero ser obispo demanda una entrega y un servicio que si no hago desde mi condición de bautizado no tiene ningún valor para la salvación. Ser miembro de este pueblo de Dios por el bautismo es un gran regalo que la Trinidad me ha dado y desde donde se construye la casa de mi historia de salvación. Ser obispo es una misión que el Señor en su infinita misericordia me ha confiado y en la que le pediré todos los días me ayude a llevarla adelante para que la misma sirva como fruto para mi salvación. Virgen Santísima aquí a tus pies te ruego no me abandones sígueme llevando de la mano enséñame a amar a Jesús como tú lo haces dame el coraje para cuidar a la Iglesia cuerpo de Cristo como tú cuidaste de Jesús y concédeme poder siempre estar dispuesto a lo que Dios me pida como tú lo estuviste fiat sicot María es decir dispuesto como María Puerto Cabello nos vemos el 3 de agosto para seguir caminando juntos en la misión con el Señor hasta la vida eterna júmero